Hola 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 usuarios del YouTube habla Necromancia88 en la parte número 15 de esta guía de Chao de Colossus Así es, vamos a enfrentarnos al coloso número 15, el penúltimo, si no me equivoco, penúltimo coloso Así que vamos a acelerar esto ahora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Corre! Vamos bien, vamos bien. ¿Dónde era? Ah, se me olvidó. Era para este lado. ¡Ah, weón, no! ¡Mira al frente, weón! Está bien. Sí, era para acá. Muy bien. Falta un poco. Bueno, ¿saben cómo me costó este colos en sus tiempos? ¿Estoy grabando? Sí. Vamos, vamos. Pégale, 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 pégale. Bien. Un patagonoso. Ahora. ¡Uy! ¡Casi se me suelta el botón, weón! Ahí está. Así. ¡Ah, mierda! ¡Ya, weón! Pero por la chucha te iba a pegar un combo, weón. Golpe mierda, weón. ¡Ah, weón! No me odio cuando hagas esa wea. ¡Ah! 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 al culoso pesado está bueno acceder perfecto por ti coche tu maneno ya po este weón no me deja pegar ya pero conche tu madre estaba a punto weón me fui a la mierda uuuh me agarre el coco a la mierda no es todo de nuevo weón a la mierda no es todo de nuevo a la mierda no es todo de nuevo a la mierda no es todo de nuevo pero weón te agarre me agarre me agarre me agarre me agarre no me voy a la mierda no es todo de nuevo a la mierda no es todo de nuevo a la mierda no es todo de nuevo cutro beloso puleado pesado Estoy colgado demasiado arriba, seguro que estoy demasiado abajo, seguramente. Casi me suelto el hueón. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. 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 Chetumare. Algo. Ah, perfecto, le tengo que pegar uno cortito. Chetumare. Tranquilo. 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 Ahora pégale muy corto, pégale muy corto. Vamos, nos falta poco. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Ahora es cuando, ahora es cuando Me encarga cuando le voy a pegar y mueve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, estamos otra vez acá Me llené de flechas Ocho de tu madre Deja pegarte Me estresa Nunca estuve estresado con un coloso Me agiré al último Ocho de su madre Vamos, solo un poco más Bien La mano derecha tiene el arma Conchito Me voy a matar Ya, pauso Uaaaaaah Muy bien con los colchos De su madre Uy, por favor, no voy a llegar No voy a dar risa Como mueve el hombro Solo un poco más Solo un poco más Solo un poco más Vamos Vamos Bien Bien ¡Sí! Uy, puta Vamos Vamos Está al límite Puchas Madre Vamos Vamos Sé dónde está esa marca Vamos Ahí está Ahí viene Vamos No, pero qué dice Por la colche Tu madre Nos agarró Ah Ya, vamos Madre No, no Pero weón no te... Ah, con chuto madre, monoculado mapuche de mierda, weón Ya, vos pégame con la... No, no con el otro No llega el límite, es la chucha, por ejemplo Así se cambia rápido, siempre confundo de lado Pero weón, ohhhh, huevos buleados, huevos buleados, me odia huevos buleados, me odia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!